¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la toca a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Entonces? ¿Un ice cream de perdido, no? ¡Osh! ¿Cómo me chacan de este lugar? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la toca a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Te pachito? ¿Te pache yo? ¿Qué te pasa? ¡Para nada! ¡Uy! ¡Qué piñata! ¡Y con fe que no quiero ser un oso! ¿Ok?